Hola, soy Papa Lucas y aquí en un nuevo vídeo de Miss Creators Hoy vamos a ver un vídeo muy interesante y vais a ver lo importante de tener un clan y de poder ayudaros Resulta que uno de nuestros clans ve a dos tíos muy petados por la zona de Pinecrest Y decidimos ir para allá para ver si los podemos cazar Nosotros teníamos muy pocas armas porque nos metimos en este servidor de hacer PvP y teníamos muy pocas armas Uno tenía dos balas, otro tenía una y decimos bueno vamos a intentarlo y si les matamos nos vamos a petar Y ellos se van en dirección hacia la gasolinera o el 88 y veréis todo lo que ocurre Y espero que os guste el vídeo ¡Suscríbete al canal! Nos matamos a algunos, nos matan y nos voltean Estoy ahí de puños con automáticas Ay que no hay huevos, Yannick, ay que no hay huevos ¡Bueno! Hacer de gancho amigo Están ahí lópez ¿Están entrados o siguen de largo? ¿Adentro José o siguen de largo? Eh, los he visto dentro. Están dentro. Ahí. Están dentro de la... No sé dónde estás vos. ¿Que están en la gasolinera? Sí. Adentro. Ven los vos, si querés. Nosotros vamos por atrás. Estoy yendo al 88, eh. No, no. No lo han visto, eh. Puedo agarrarlo por atrás cuando esté por bajar Voy intentarlo Lo veo uno solo, el otro no lo veo Voy más, voy por la izquierda, José, si quiere ir por la derecha Estoy yendo por la izquierda, sí, por la derecha Me escucho, me escucho Muerto uno, muerto uno, muerto uno Vale, voy a ayudarte Vale, está donde está la camioneta ¿Qué camioneta? En el garage acá Mátalo, José, mátalo, mátalo Me va a ir a lootear seguro Voy para allá, voy para allá Está herido, está herido Mateo uno, vamos, vamos No lo maté, le pegué dos tiros y no lo maté Tiene que estar tocaísimo Noe, noe, arrímate, arrímense rápido Corre, corre, en el 88 ¿En qué 88? Ahora tengo la gasolinera en frente Está llegando La gasolinera de Pinecrest Sí, 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 sí Entre medio de Sultan y Pinecrest Está subiendo, está subiendo ya A la gasolinera Sí, sí, sí Vale, sube ¿Pero voy a The Way o qué? No, espérate a mí a que yo vaya a lo loco Estoy en la entrada y salida de Sultan ¿Vos, Shani, por dónde venís? Estoy en el supermeca de Sultan Pero voy con una bici Ya estás llegando Vení, vení, dale, dale Estoy abajo, tengo la gasolinera en frente Venga, vente, vente, vente ¿Dónde estás? ¿Ese es tú? ¿Me ves? Sí, sí, sí ¿Puedo verme? Tú mataste a uno, Fabri, ¿no? Fabri, tú mataste a uno Voy a tope Voy a tope, ¿vale? ¿Dónde está? Que a uno hay que llegar antes que él Están muertos los dos ¿Están muertos los dos? Sí No, está ahí, está ahí Perdón No sería, Fabri ¿Lo han matado? Bah, me han matado, tío Le he dejado Está muerto Johnny, Johnny, que tú lo matas Está muerto, eh Le he metido seis tiros Tiene que estar ya muerto, tío Vamos Ah, me suicido Salió en el quinto Vamos a saco A saco, a saco A saco, a ver, a cogerá A saco, sí Uno que lo saque para afuera Que me lo saqué yo Dale, sale para afuera Igual se va hasta afuera Y junte un arma Lo tiene el otro Hagan eso Ah, no se queda Me ha disparado, está adentro, eh Adentro, en el, donde está la camieta Hay uno muerto Saca los de las armas Sí, sí, he cogido un arma Y, pero cuando la he cogido Me ha matado Ah, te mató Sí Está ahí esperando Lo tengo, lo tengo Ese tiene que ser un hack Que también no me joda Lo maté Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Vamos todo para allá Mi cuerpo está Mi cuerpo ha labrateado, seguro Tiene un montón de comida en la mía Vale, voy para allá No podía quedar esto así ¿Labaste, José? Sí Me voy de aquí Porque estoy súper tocado Venid No, yo he salido Yo he salido Yo he salido muy lejos Nada mal, voy para ahí Ya, ve Está petaísimo, tío ¿Sí? ¿Tenía de todo? De todo El cuerpo, los cuerpos Los otros cosas Mi cuerpo tiene una sudadera Gris Y una mochila Caracol A tu cuerpo ahora Cuando llegue yo Le voy a violar Vale Mientras no me quita las cosas Fue yo todo Si quiere Hay mucho chorizo por ahí Calico, calico Hola, calico Calico ¿Qué haces, Carlos? Vamos a irme con esa la playa Que es mi día de descanso Ay, Dios Ah, he matado He matado a otro Loteando ¿Has matado a otro? Sí, a otro Puto hacker Le están viniendo ellos a por el cuerpo Claro Venga, vamos Ahora se van a joder Me he matado dos veces ya Para salir cerca, tío Buah, he salido en mi base Donde estaba mi base, vamos Yo voy por el dinner Yo voy Por ahí Me está siguiendo uno Acá De gorra blanca De ser uno de ellos Pero igual estoy lejos De la salida de Braimon Venga, me he ido viniendo Que estos están viniendo Tengo uno acá atrás Por eso te juro Que para mí Proba de negro, Johnny Por las dudas No, yo voy de verde Con una camisa verde Ah, se me ha ido, tío Voy por el derbi Muerto 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 Venga, Belli Es mi papi Es mi papi chulo Bien, pa' increíble La casa Voy pa' allá Voy por el derbi Te he atrás Tucho, Johnny Ya primero Vale, yo voy tirando Venga, vení ¿Dónde estaba tu cuerpo muerto? Al lado de la caseta de ladrillos Que hay Al lado de los surtidores Entre el murete Y la valla de madera Que hay un espacio Pues vení, vení, vení Corriendo, tío Entre el murete Pero fuera Entre el murete y la valla Y la valla esa de madera Que hay un hueco pa' salir No No, aquí no hay ningún cuerpo, tío A lo mejor ha desaparecido Bueno, aquí hay un cuerpo, a ver Este es el que hay al lado Veniros, tío Me voy aquí Eh, tenéis que Que venir rápido, tío Que se van a desaparecer los cuerpos No, está, estoy yendo Estoy aquí ya Pues lotea Lotea todo lo que veas Adentro hay uno Dentro hay dos cuerpos Fuera hay otro Vale Me retiro Me retiro porque estoy muy tocado ¿Selección de la colina? Sí, soy yo Estoy loteando todo Lotea todo y vámonos Luego tengo yo balas de todo Nos lo vamos a repartir Ahora os doy de todo, vení Vamos allí Vamos a la caseta Vení Yo tengo atrás para verte, José Sí, necesito rap y comida, tío También es comida No, tu favor te tienes